Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, Dede, hola, chicos, hola a los que están mirando el programa, les mando un saludo. Tenemos un evento importantísimo, hoy es una cena en la casa de Diego, bueno, así que no quería... Ok, mientras me está guiando, ¿no?, el navegador. No quería dejar de pasar este día sin mandarles un video, así que bueno, un video rápido, tres temas, seis minutos, y por ahí menos también. Primero estuve de vacaciones, creo que todos ya sabían, lo avisé, estuve... Bueno, estuve de vacaciones. Cosas importantes de las vacaciones, estuve haciendo tres, cuatro días, estuve haciendo dos, tres horas de radio. En la playa. Tengo unos videos, para mí, muy divertidos. Sí, ya sé, el camino, no esté todo el tiempo diciéndome, sí, bueno. Decía, para mí, muy divertido, para los que somos radioaficionados, hay ciertas cosas que nos divierten, cómo hacer, eh, hacer comunicaciones de radio. Decía, un equipo QRP... Uy, ¿está todo el tiempo? ¿Eh? ¿Basta? Sí, sí, ya lo conozco. Basta. Perdón, perdón, pero tengo el... No sé qué pasa, bueno. Esto se debe a una de las noticias. Entonces, estuve haciendo, yo creo que unas 15 horas de radio, un montón de comunicados, me comuniqué con un montón de lugares de Europa, Inglaterra, que no es Europa, y algunos otros lugares, Suiza, que no es Europa, Malta, bueno. QRP, con un equipo HF, una antena en la playa, bueno. Tengo un video, los que están interesados en radio, miren ese video que hice desde la playa, yo me divertí mucho. Segundo tema, importante. Pedí un equipo que se llama Kwan Shen U V K 6. Exit the roundabout onto the ramp. Uy, Dios. Bueno, lo siento, lo siento. Está la chica acá, a todo lo que da. Sí, sí, ya está, viste. Decía, eh, un handy que se le mete un firmware, es el handy del momento, vendieron millones, están vendiendo millones, bueno, un handy de 18, 20 euros, dos monedas, lo que vale una comida, y es un handy que hoy hay alrededor de 15 firmware distintos para ponerle. Entonces, es como comprarte una Raspi y empezar a jugar con el firmware, pero además es un handy. Recibe aéreo, bien, las comunicaciones de torres de control, aviones, recibe radio. Bueno, recibe HF, 10, 11 metros, bueno, hace un montón de cosas en la recepción, y además es un vivanda, VHF, UHF, con lo cual hace lo que tiene que hacer, que es ser un handy vivanda. Pero además tiene un montón de cosas para recibir, y además se puede jugar mucho con el firmware, así que se lo recomiendo. Kwan Shen U V K 6. Dos monedas, compren uno, diviértanse, no es tanto dinero. Bueno, tercer tema, si no me equivoco, cuarto. Estoy usando ahora esta grabación, esto que ven acá, está hecho con un Google Pixel 7a. Un móvil nuevo, muy muy nuevo, de Google, 5G. Vamos a ver ahora cuando transmita todo esto, qué tal se ve. Y si puedo, me conecto en el programa para salir al aire y lo probamos. Un móvil que no tiene nada que ver con lo que tenía antes, que todavía lo tengo. Este es un móvil como el que usa la mayoría de los normalitos, de los normales. Es un móvil finito, liviano, táctil, huella dactilar, NFC, pero es Google Pixel 7. Así que, no creo que haya muchas cosas que pueda comentar como novedades de tecnología. Pero bueno, es el móvil, perdón, el teléfono celular. Acá en España lo llaman móviles. El celular que voy a estar usando de acá en adelante. Tiene algunas cosas muy buenas, que espero que se note en el video. Y es que tiene el reacomodo de imagen para que no vibre, ¿no? Tiene un estabilizador de imágenes. Entonces debería verse mejor. Y debería, sobre todo en el coche, con la vibración que hay. Debería verse bien y sin tanto movimiento. Después tiene un micrófono relativamente bueno. Vamos a ver qué pasa. Yo no sé si es estéreo. No lo sé. Hay que mirarlo. Pero, lo que yo les puedo decir como usuario, la batería me dura dos días cuidándola. No me gusta, no me gusta. A mí me gustaba mi móvil, mi celular, que la batería me duraba cinco días. Yo la cargaba los jueves, los viernes, una vez por semana. Este móvil, cada dos días tenés que cargarla. Y al segundo día está preocupado a ver cuántas horas me dura. No me gusta. Estoy llevando una batería externa de 10.000 miliamperes o de 10 amperes. Que yo alguna vez la mostré en el programa. O estoy llevando esa batería por si me quedo sin batería en el teléfono. Y creo que es todo por ahora. Firmware, vacaciones, HF, One Shem, Firmware, Google Pics. Espero que vaya todo bien. Otra vez, sacando la mensaje. Estoy en el que juntaré. Sí, sí. Está bien. No me hables mal. No me hables mal cuando estoy hablando yo. Qué pesado el navegador. O la navegadora, esto que es todo de mujer. Bueno, nada más. Un saludo. Les mando esto ahora. Y discúlpenme. Uno tiene esos compromisos sociales. Estoy bronceado. Sí, estoy bronceado. Acá tenemos cero grados, cinco grados. Estoy bronceado porque estuve en la playa con camiseta. Chau, 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 chau.